Buenos días a todos, rectoras, rectores, presidentes, miembros de consejos sociales, autoridades, compañeras y compañeras de la comunidad universitaria, especialmente también amigos que venís de otros países y nos acompañáis en este seminario. Gracias a todos por vuestra presencia en el mismo. Sin duda es el mejor testimonio, la amplia acogida que ha tenido el seminario, del acierto que ha significado para la Cruz de Universidades Españolas la organización de este seminario y, si se me permite, mucho más aún, si cabe, el haberle encargado esta monografía a la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid, que dirige nuestro buen amigo y querido Francisco Michavila. Una reflexión, si se me permite, inicial es que Cruz de Universidades Españolas tiene claro que en esa vocación permanente de transparencia y de rendición de cuentas ante la sociedad de aquello que hacen sus universidades asociadas, la Universidad Española, está no solo presentar el informe anual de la Universidad Española con cifras y hechos, sino también entendimos que es conveniente el que hagamos un ejercicio de comparabilidad internacional de nuestros resultados, evidentemente, debidamente contextualizado. Y, para ello, no tuvimos ninguna duda que, sin duda, la mejor organización que nos podía dar luz sobre este tema era la Cátedra de Gestión y Política Universitaria de la Politécnica de Madrid, la Cátedra Unesco, dirigida por el profesor Michavila. Por eso, quiero aquí, en este momento, en nombre de Cruz de Universidades Españolas, testimoniarle, una vez más, nuestro agradecimiento a Paco Michavila, que viene colaborando de forma asidua, no solo con Cruz de Universidades Españolas, sino con muchas de nuestras universidades públicas y privadas. Mi labor hoy aquí es presentarlo, cosa que es bastante sencilla, en el sentido de que, seguramente, muchos de vosotros conocéis muy bien ya su currículum y, por tanto, es, de alguna manera, de una forma resumida suficiente el que yo haga aquí la presentación del mismo. Paco es doctor ingeniero de minas por la Politécnica de Madrid, cursó estudios de posgrado en la Universidad Pierre-Marie Curie, en Francia, en París. Es una persona que tiene, sin duda, una amplísima experiencia en gestión universitaria. Ha sido director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Politécnica de Madrid. Ha sido, también, rector fundador de la Universidad Jaume I de Castellón, en la Comunidad Valenciana. Ha sido secretario general de universidades y, además de ello, está dedicando esta ya larga etapa de su vida al frente de la cátedra UNESCO de Política y Gestión Universitaria al estudio del mundo universitario, de la política y de la gestión de las universidades. Sus publicaciones son una referencia obligada. Trabaja con un equipo, sin duda, que hace una excelente labor y, por eso, estamos enormemente agradecidos a que aceptara este encargo de Cruz Universidades Españolas. Y creo que es la voz más autorizada, sin duda, hoy aquí para presentarnos, en esta primera intervención, los resultados de esta monografía. Nada más terminar dándole y reiterándole las gracias en nombre de Cruz Universidad Española y, desde luego, deseando que continúe con esta interesantísima colaboración con nuestra organización. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. No sé si se oye o no. Me parece que no. Paco, si quieres coger esto. No, no se oye por mi torpeza. Buenos días. Muchas gracias a todos. Tengo la voz un poquito regular, así que pido disculpas si mi presentación no es suficientemente clara. Le echaré siempre la culpa a la voz, no a lo que vaya a decir. Muchas gracias, Juan, por tus palabras entrañables y cariñosas. Como siempre, buen amigo. Quiero empezar por los agradecimientos. Lo haré de forma muy breve, obviamente. En primer lugar, a los asistentes, a todos los que hoy habéis sacado de vuestra agenda un tiempo para pasarlo aquí, compartir con una convocatoria de la conferencia de rector a las universidades españolas para debatir un asunto esencial para el futuro de nuestras universidades, como otro. Pero este es también uno de los esenciales. Seguramente, si se hiciese una encuesta entre las personas que más piensan sobre la universidad española y se les dijese, di en una palabra algo que consideras básico para el futuro de la universidad, diría internacionalización. Pues entonces, en el ámbito de internacionalización está, bueno, ver qué hacen otros, comparar y, como decía muy bien el rector Tiana, no copiar, sino aprender de ellos y ver cómo se puede trasladar. Esas ideas estaban en el fondo de los principios de la propia institución libre de enseñanza. Gracias a la CRUE, gracias al presidente, el rector Pid, por la sensibilidad con el tema y el impulso que le ha dado al tema desde su presidencia. Gracias también a Teresa, gracias a todo el staff de la CRUE y, en particular, a Carlos Martínez, que ha estado siempre pendiente de ayudar en todo. Y también quiero hacer agradecimiento, además de a todos los rectores que nos acompañan y que no voy a enumerar, obviamente, porque queréis que esto sea menos pesado de lo que pueda ser yo en mi intervención y, entonces, hacerlo un poquito más corto. Sí que quiero dar las gracias al rector Manuel López, a quien se debe la idea de que, desde la conferencia de rectores, se impulsase este proyecto, en el cual se nos encargó llevarlo a término, gracias a Elena Nazaré, buen día, Elena, es un gran placer tenerte aquí una vez más y a Elena se debe, luego mencionaré un momento de pasada, que en la EUA fue bien acogido e impulsado el proyecto. Buongiorno, Estefano, gracias a Estefano Paleari, Miquele, Matia, porque van a tener un papel importante. A todos ellos lo van a ustedes a oír hoy y, por lo tanto, solo quiero darles la acogida. Y también a Ben de Winter, Good Morning Ben y otros colegas de otros países que vienen aquí. Bien, voy a empezar y le pido a mi moderador que me permita la pequeña inmoderación de trasladarme de silla para ver mejor la pantalla y poderla… Te pido también permiso para trasladarme. Bueno, el trabajo que quiero plantearles sobre la intervención, la quiero centrar en una primera parte en la cual pretendo explicar la filosofía de lo que subyace en todo el proceso que conduce a una serie de conclusiones que será la parte central de mis palabras. Hay así como unas 25 conclusiones basadas en datos, argumentos, cifras, indicadores, etc. Pero esto no es disparar sin más, sino responde a una estrategia para cómo hacer esa comparación y poder sacar ideas para que nuestro sistema, si lo considera conveniente, sea mejor. Y la parte final consiste en una recopilación de todos esos datos, una visión global, un cierto panorama general en base a una serie de indicadores. Entonces, la razón primera, lo decía antes, para la internacionalización, para la comparación de las universidades, está en la necesidad de situar el sistema universitario español en el panorama internacional mediante el estudio comparado de la docencia, de la investigación, de la investigación, de la gestión y la estructura de las universidades comparado con otros sistemas universitarios, junto a la identificación de un conjunto de buenas prácticas que a lo largo de esa comparación se puedan extraer y que permita sacar ideas, sugerencias o iniciativas que puedan trasladarse adecuadamente a nuestro sistema. La primera dificultad que surge, obviamente, para hacer este trabajo es el tema de disponer de la información. Disponer de una información que sea suficiente, una información que sea también confiable, luego veremos que hay datos de publicaciones internacionales cuáles generan dudas y que sirva para la comparación, es decir, que sea confiable. Para todas estas cosas, el punto de partida más sencillo, más inmediato, es acudir a las publicaciones internacionales que todos manejamos en nuestro trabajo, estilo Eurostat de la Comisión Europea, Education at the Clans de la OCDE o Institute for Statistics de UNESCO, y sacar ahí unos datos con los cuales trabajar. Datos hay, hay muchos, son abundantes, pero enseguida se ve que esto nos permite llegar hasta un punto en la comparación, pero no tanto como queremos hacerlo en este trabajo o como la CRUE, en el encargo que nos ha dicho y que hemos debatido permanentemente, piensa que sería conveniente avanzar. El grado de comparación es global del sistema. No podemos, por ejemplo, en el caso español, descender a las comunidades autónomas ni en otros países a las regiones, salvo algún caso. Y tampoco podemos descender a las instituciones, a las universidades. Por lo tanto, ahí tenemos una dificultad que, como se mencionaba al comienzo en la apertura de este seminario, contrasta con la abundancia de datos del sistema universitario español. La Universidad Española en Cifras es un ejemplo internacional de cómo el sistema puede producir muchos datos para ver cómo está el sistema. Yo he hecho la experiencia, incluso por el cargo de la Universidad de Málaga, de su rectora de entonces, anterior rectora, y salía un estudio magnífico universidad a universidad. En cambio, esto, con esos datos de los organismos internacionales, no es posible hacer. La idea es, en la internacionalización, además de ese análisis comparado, también se mencionaba al comienzo, que sirva en algo que es absolutamente emergente y que marcará el panorama de nuestras universidades en el futuro, que es la rendición de cuentas, la transparencia y la rendición de cuentas. Tengo una experiencia en marcha muy interesante, muy divertida y creo que muy atractiva con la Universidad Politécnica de Valencia, está aquí su rector, y que es una de las cuestiones claves del futuro de nuestras universidades. Y, como no, el papel de las universidades en este momento, que es tan esencial para el desarrollo social, económico, tecnológico y de avance, en definitiva, de la sociedad en la cual se insertan las universidades. Bien, para todo esto nos lleva a una razón esencial para trabajar en esta línea, que es la de transformar opiniones en argumentos, argumentos fundados en datos e indicadores, en razones cuantitativas que amparen, junto a las cualitativas, la visión del sistema universitario, no a priorismos que hemos visto y hemos sufrido desde las universidades como desde fuera, también se mencionaba antes, se dice a menudo o se decía más antes que ahora, pero se sigue diciendo. Entonces, se trata de transformar opiniones en argumentos. Eso es lo que subyace en este trabajo. Claro, además de eso hay que definir un objetivo del trabajo. El trabajo es elaborar, diseñar y poner en marcha una metodología que permita un estudio comparado y periódico del sistema universitario español con otros sistemas universitarios, utilizando, es decir, que sea compatible con los datos que se tienen. Porque si no podemos tener un magnífico estudio, publicar un artículo, una revista especializada, pero no nos permitiría avanzar en la clave esencial de la política universitaria en España, que es que ese diseño sea compatible con la información a la cual se puede acceder. Y que, además, de ahí se puedan extraer conclusiones, se pueda avanzar en una línea de diagnóstico en cada momento del estado del sistema y, asimismo, detectar, para ese diagnóstico, debilidades y fortalezas y que puedan surgir recomendaciones o ideas que puedan ser aplicables a nuestro sistema. En definitiva, el punto de partida de todo esto que estoy diciendo proviene del establecimiento de las prioridades en la comparación internacional que hicimos en el primer paso del trabajo con la presidencia de la CRUE, con el presidente, la secretaria general y la comisión permanente de la CRUE. Y para ello teníamos relativamente reciente, al penúltimo, en aquel momento, no se haya publicado incluso el siguiente número o la edición de la Universidad Española en Cifras. La Universidad Española en Cifras anterior, que nosotros analizamos desde la cátedra por encargo de la conferencia de rectores, tenía un valor importante y es que buscaba el establecimiento de una batería de indicadores, un total de 35 indicadores que en cinco ámbitos diferentes permitiese cuantificar el estado del sistema. Pero pensamos que esto escapaba de las posibilidades, de nuestras capacidades de mi equipo y entonces acudimos a destacadas personalidades del mundo universitario, un número reducido para un equipo de trabajo. Algunos están hoy aquí, como Rafael Puyol, Federico Gutiérrez Solana, Juan Vázquez, está también Javier Uceda y Carmen Pérez Esparrella. Entonces, con todos estos ilustres colegas, elaboramos un listado de 35 indicadores en esos temas y que, como voy a avanzar en lo de hoy, no me entretengo en el detalle, de los cuales, de los 35, había 12 en los cuales se especificaba que podían servir para la comparación internacional. 12 de esos indicadores. La distribución de los 12, según los campos, están ahí en la pantalla, en la columna de la derecha, según lo ven ustedes, y cuyo detalle está aquí y no me voy a entretener porque esto ya forma parte del pasado. Bueno, pues con estos indicadores empezamos el trabajo. Claro, la idea era cómo podíamos, a partir de aquí, hacer un trabajo internacional, no local en España, mirando hacia la posibilidad de compararse con otros, sino en base a esto que decía, que eran los datos, y cómo superar las limitaciones de esos datos. Entonces, el segundo paso que se incorporó en este trabajo fue acudir a las conferencias de rectores de otros países, las conferencias nacionales, y en particular a la EUA, para que desde ella se analizase la viabilidad de esto y empezar ese trabajo de comparación con otros sistemas. Y fue la razón en la cual tuvimos el apoyo de Elena y Estefano, que en el board de la EUA llevaba el tema de datos e información al respecto. Y entonces, entendíamos, nuestro trabajo tenía dos partes. Lo que voy a presentar como conclusiones hoy, por la mañana, sea la primera parte. Y con todo esto creíamos que podíamos, y verán ustedes hoy mismo, como ya esta propuesta de indicadores ya se adaptaba al caso de dos países en España e Italia. Entonces, la idea del planteamiento era una primera fase, y tuviese dos fases. Una primera fase, el planteamiento, la metodología, que nos llevase a la monografía que hoy se presenta y que luego tendrán ustedes en sus manos. Y que hubiese una segunda fase ya de mayor finura, de mayor detalle, en la cual se comparasen varios países. La idea, para no cometer errores que nos llevase, tuviese una inercia de rectificación grande, pensamos empezar con experiencias piloto bilaterales. Este es el caso de España e Italia, que se presenta esta tarde, y que a continuación se quiere completar con Portugal, con Francia, y luego una segunda fase, dentro de unos pocos meses, donde el conjunto de los países, más uno o dos más, nos permitiría trabajar todos a la vez. Bien, entonces, los datos que hemos manejado de organismos internacionales están ahí, cada uno está en las versiones últimas publicadas, en el momento de elaborar la metodología, de OCDE Educational de Glass, de la Comisión Europea de Eurostat, de Instituto for Statistics de Unesco, más algunos otros de EUA, ESU, Enquari, y los rankings que al final se presentarán. Bien, pues quiero decirles que este trabajo de comparación no es algo original de aquí, que se le ocurra a la CRUE ni a un pobre grupo y humilde grupo como el nuestro que se pone a trabajar. Esto forma parte de la esencia de las universidades. Cuando surge el primer impulso universitario, ya lo primero que hay es lo que se explica en un sitio, se traslada a otro. Y es más, si me permiten, yo lo resumiría en esas cuatro fotos, resumiría en el lema de la Sorbona, el SOFGON, que aquí en todas partes de la Tierra. Por lo tanto, esa comparación, ese análisis internacional, proviene desde el primer momento en el cual se empieza a valorar como fundamental para la sociedad el conocimiento, la extensión y el avance en el conocimiento. Pero es que incluso en el caso español, y el rector Tiana, especialista en educación comparada, seguro que lo diría muchísimo mejor que yo, tenemos también casos de análisis comparado. El proyecto de ley de marzo del 33, para una ley que luego no surgió por disolución de las cámaras, de la cámara, pues empezaba, presentado por el ministro Fernando de los Ríos, presentaba precisamente con un análisis de comparación de los sistemas nacionales de unos países y otros. Por lo tanto, eso forma parte también de nuestra esencia y nuestra idiosincrasia universitaria. La primera comparación internacional, como digo, en este proceso es la monografía que la Crue ha editado. Entonces, en esta monografía, la estructura que se sigue es la que ven ustedes en la pantalla y que no va a ser exactamente, el orden sí que va a ser de contenidos el mismo, pero no va a ser esta la que yo voy a plantear aquí, en mi exposición. Voy a partir de una serie de conclusiones, no seré exhaustivo, aún así pueden parecer demasiadas, y formularé la conclusión a la que hemos llegado y, a continuación, la justificaré con datos, con gráficos, con figuras, en base a diferentes niveles. En primer lugar, la población con educación superior de los países. En segundo lugar, el perfil de la demanda de los estudios. En tercer lugar, las características de los sistemas. En cuarto lugar, la investigación. Quinto lugar, los recursos. Y, finalmente, los rankings. La idea es que con todo esto, al final, se puedan extraer fortalezas, debilidades y se puede hacer un análisis comparado de los países. ¿De qué países se presenta el trabajo? Se han seleccionado los doce países que están ahí mencionados. Cinco países de la región mediterránea, cuatro países de centro Europa, Reino Unido y dos nórdicos, que es Suecia y Dinamarca. Pensamos que es una comparación suficientemente exhaustiva y completa al respecto. Y, bien, ha llegado un momento que les presenta algunos resultados. En cuanto a la población con educación superior en los países, es inevitable referirse aquí al momento en el cual la ley de reformas universitaria supone avance del progreso del país, la llegada a la democracia enriquece nuestra sociedad, las aspiraciones al conocimiento, mejora calidad de vida y la proximidad en aquel momento aún no, pero en aquel momento de incorporarse a la entonces Comunidad Europea, a la actual Unión Europea, pues hace que el acceso a la universidad crezca de una forma muy grande y que haga que en este momento España se sitúa por encima de los valores de los medios de la Unión Europea 21 de Francia y de Italia en cuanto a estudios superiores. Si lo ven ustedes en esta gráfica, el país con una mayor escolarización de educación superior es el Reino Unido, tiene 41. De educación universitaria son los países bajos, con 32. y ahí están las dos cuestiones, educación superior y educación universitaria. Podemos decir que educación universitaria representa 70-75% el total del esfuerzo de la educación superior, es decir, tres cuartas partes universitaria y una cuarta parte no universitaria, más o menos. España se sitúa en esos índices de esfuerzo en un tercio, redondeo, obviamente, un tercio de la población con las edades que se dice ahí, 25-64 con educación superior y algo más de un quinto con educación universitaria. Solo está pincelada en población con educación superior. Si nos planteamos a continuación algo que es extremadamente importante, docencia, destacaré y me centraré sobre todo, docencia, investigación y luego recursos, es analizar cuál es el perfil de los estudiantes, qué asuntos son importantes para conocer cómo son nuestros estudiantes y qué es lo que demandan. En primer lugar, si hay diferencias entre hombres y mujeres en las opciones de estudios o quién va más a la universidad. En segundo lugar, qué tipo de estudios son los preferidos. En tercer lugar, cuántos estudiantes de otros países vienen aquí, cuál es la internacionalización. En cuarto lugar, cuál es la diferencia entre los estudiantes de grado y máster y los de doctorado, es decir, cuántos quieren seguir en investigación avanzada. Y en quinto lugar, cuáles son las ayudas a los estudiantes que se reciben. Para todo lo que voy a presentar a continuación, utilizaré la clasificación 5A, serán estudios universitarios, digamos, redondeando la cosa, porque en España está claro, en otro sitio había que decirlo con algún matiz, estudios de grado y máster, de bachelor y máster, seis serán estudios avanzados de investigación, o sea, de doctorado. Pues, de todos los países comparados, el país que tiene la población universitaria mayor de mujeres es Grecia, que tiene el 59%, y solo hay un país en el cual las mujeres en la universidad, como estudiantes, son menos que los hombres, que es en Alemania. En el resto, nos situamos todos por encima en cuanto a mujeres. En España es del 56% y, ya digo, el que menos tiene es Alemania. Eso en nivel 5A. En nivel 6, es decir, doctorado o asimilado, es decir, estudios avanzados, orientados hacia la investigación, crece el porcentaje de hombres. Es más, casi todos ya el porcentaje de hombres es mayor que el de mujeres, salvo en Italia, que las mujeres son, los hombres son el 48%. Luego están nuestros colegas italianos para esta tarde corregir los datos que tengamos más. Bueno, los datos no son míos, son de Eurostat. Y en Portugal, 47%. El que más tiene de hombres es Alemania, que es el 60%, Suiza el 56% y España están casi a la par, un poquito más hombres, 51% frente al 49%. Esto en cuanto a hombres, mujeres, como estudiantes universitarios. La segunda característica es ¿qué estudian? ¿Cuáles son las preferencias? Aquí la situación de España es muy parecida al conjunto de los países comparados, como van a ver ustedes, y en particular los valores medios de la Unión Europea. Déjenme decirles que es con la clasificación del cine, de UNESCO. Lo digo porque hay veces que se ve en muchos sitios la clasificación de ciencias sociales estudiantes del 40 y tantos por ciento. Claro, es que ahí está integrado, por ejemplo, educación. Si suman los dos ya les sale el 40%. Lo cierto es que los estudios más demandados son ciencias sociales, está en el 34%, lo mismo en España que el valor medio de los países comparados. El segundo lugar es ingeniería, igual en España que en los países comparados, con el 16%. Los países y los estudios de menos atractivo son agricultura, servicios y educación. Aunque en educación en España es una diferencia, quizá la diferencia más destacable de este gráfico, es que es mayor, tres puntos más, que la media de la UE de los 18, en cuanto a los estudiantes que van a estudios de educación. Pero, dicho esto, que es lo global de las preferencias de estudios, hay una cuestión fundamental, que es cuál es la demanda a la entrada de los estudios de ciencia e ingeniería. ¿Por qué? Porque, como bien saben, esta es una constante de la construcción de la Unión Europea, la preocupación por el déficit en estudios de ingeniería y ciencia experimental. Esta es una constante, incluso hay bastantes recomendaciones de la Comisión, no es este el motivo de esta presentación y no me voy a entretener, pero les recomiendo, por ejemplo, el informe ROCAR de hace siete o ocho años, en el cual ya se insistía sobre estrategias para corregir este déficit, porque se considera que hay una necesidad de cubrir puestos de trabajo necesarios para el progreso de la sociedad de los países que integramos la Unión. Entonces, ¿cómo es la situación del caso español respecto a otros países en esta cuestión? Bueno, pues, muy similar al valor medio, un punto menos de lo que tiene la Unión Europea de los 21. El país que tiene más estudiantes que demandan ingeniería y ciencias experimentales es Grecia, seguido de Alemania. En España, la distribución es 16 de ingeniería, 9 de ciencia experimental, que si comparan con la media europea, pues estamos ahí, más o menos. Y es curioso, por ejemplo, cómo se proyectan en este tipo de gráficos o son interpretables determinados datos en función de las culturas nacionales, en mi opinión. Por ejemplo, la tradición por la ciencia fundamental de Francia y Reino Unido, pero quiero mencionar el caso de Francia, se ve proyectada ahí porque es la que tiene 18% de estudiantes que prefieren estudios al inicio de este ámbito. Bien, pero esto en global. ¿Aquí cómo influye esta distribución entre hombres y mujeres que mencionaba al principio? Pues, aquí aparece una... si hay un déficit en el número de estudiantes que se considera en toda la Unión y en particular en España en este ámbito, el déficit se incrementa en cuanto a mujeres que estudian Ingeniería y Ciencia Experimental porque en este gráfico está recogido el porcentaje de hombres que estudian estos campos. En el caso español la suma da 38, da 38, 26 más 12, lo cual nos lleva a que las mujeres son sólo el 14,1% del total la suma de los que estudian Ciencia e Ingeniería. Por lo tanto, ahí tenemos un campo importante de acción universitaria y acción de política universitaria para el futuro próximo. Bien, otro asunto interesante es, traslademos este estudio a los intereses de preferencias en los estudios avanzados, en el ámbito que tiene más que ver con la creación del conocimiento. Aquí se produce una reducción no grande en ciencias sociales y un incremento en otros campos como es ciencias de la salud. La reducción en ciencias sociales baja el valor global, baja en toda la Unión Europea, pero baja más en España, aunque hay que decir que, aunque baja también para las mujeres, el porcentaje de mujeres en nivel 6 mayor en cuanto a preferencias, sigue estando en ciencias sociales, pero solo el veintipocos por ciento, no el 34 como se indicaba en la cifra anterior. La suma de ingeniería, nivel 6, doctorado, la suma de ingeniería y ciencia experimental cambia, es más, ciencia experimental recupera muchas posiciones y se convierte en la más demandada con el 23 por ciento y también sigue siendo la mayor en Europa. Y la suma de ingeniería y ciencia experimental en España es el 43 por ciento, que si la comparamos con otros países, bueno, pues Alemania está en el 49 por ciento, Francia en el... es que no lo veo, aunque puede parecer mentira, en el 46 por ciento, etcétera. Entonces, España es el 43 por ciento. Se ha recuperado una parte importante en ese territorio, pero solo en el ámbito del doctorado. Vamos a entrar en el siguiente bloque grande, que es... grande quiero decir porque ahí creo que son cinco o seis características a comparar, pero esencial. Fíjense que ahí abajo está apareciendo y me lo estoy saltando a drede, unos circulitos un poco crípticos, me parece el I1, apareció alguno antes, luego aparecerán otros, la I quiere decir indicador. Y luego, en una última pantalla, recogeré todos estos, recordaré cuál es cada uno de forma resumida y me permitirán hacer un panorama global, yo no sé si muy desacertado, me conformo con que sea medio desacertado lo que voy a hacer, pero bueno, por lo menos atreverse a hacer una comparación global del conjunto. En cuanto a características, una cuestión esencial es cuál es el peso de los estudiantes de grado y máster respecto a doctorado, que es lo que podemos comparar aquí. Bueno, pues es muy similar al caso de Francia, al Reino Unido, se puede decir que hay dos bloques aquí, un bloque centroeuropeo donde esa cociente estudiantes 5 dividido por estudiantes 6 está en la banda del 10 más menos 1, es Suiza, Alemania, Austria y otros que pega un salto y está entre el 18 y el 24, cifras grandes, yo me atrevería a calificarlas de muy grandes, el número de estudiantes 5 dividido por estudiantes 6 entre los cuales se encuentra España con el 22,9 y hay otros dos países que no he puesto nada porque aunque son cifras Eurostat pensamos que son tan chocantes, tan raras que son esa palabra que siempre hablaba al principio se puede utilizar aquí poniéndole el des delante, confiables pues son desconfiables porque en Italia nuestros colegas italianos esta tarde lo pueden decir, seguro que lo van a decir, salen 50 y tantos y en los países bajos 60 y tantos, ese es el dato que da Eurostat al respecto. Yo creo que eso no es posible. Es curioso que si este cociente de estudiantes 5A y estudiantes 6 se hace por sexo, en el caso de España aumenta del 22,9 al 24,5 para las mujeres, los hombres del 21,2. Solo hay un país en el cual estos valores medios del conjunto de la población al pasar al subconjunto de las mujeres disminuye. Es decir, que hay en proporción más que en otros países en proporción en el nivel 6 que es Portugal. En lugar del 20,6 es el 20,3. Bien, llegamos a un asunto de comparación muy importante. Lo ha mencionado el presidente de la CRUE, lo ha mencionado el secretario general, el rector Tiana y estoy seguro que si ustedes interveniesen todos aquí pues seguro que lo mencionarían. La cuestión de la internacionalización del sistema. El rector Piriz incluso daba el dato, este del 2,8 del caso español. Somos de los países, los 12 países comparados, el que ese porcentaje es el menor. En los datos globales, internacionales, no es posible desglosarlo por diferentes niveles. No obstante, yo he hecho el desglose y se lo presentaré luego en base a unos datos que vienen en la pantalla siguiente. Pero déjenme decirles algunos casos. Si ven ustedes, el que tiene la cifra mayor, tendrá que ver también con el tema de la lengua, es el Reino Unido, el 17%. Pero se sitúa a continuación Suiza, un porcentaje muy importante. Retengan este nombre porque luego al hablar el desglose verán qué impacto tiene los estudios más avanzados. Lo cierto es que todos los países reciben más estudiantes de los que salen de ese país a estudiar a otros países. Estudiantes entrantes es mayor que los que salen. Si se cogen los 12 países y se dividen los estudiantes entrantes por los salientes, el cociente es 3. Por cada 3 estudiantes que vienen a estudiar, hay uno que sale. Eso no tengo tiempo para entrar en más detalles, pero sería muy interesante comparar en todo el mundo. Movimiento global de estudiantes en todo el mundo, en otros países de la OCD, etc. España, el cociente entre los que entran y salen es 1,9, Grecia es 1,1, Francia es en torno a 6 y Reino Unido es en torno a 14. Hagamos el desglose por diferentes categorías. Entonces, ahí está, es el año siguiente, la pantalla tiene el año 12, por eso en el caso de España parece 2,9, lo cual quiere decir que solo una décima, pero hemos ido un poquito mejores y si hacemos el desglose yo les invito a que miren la última columna y decía que Suiza, iba a recordar, es el que tiene el porcentaje mayor de estudiantes de tipo 6, más de la mitad son extranjeros en Suiza. Luego, hay otros países que en las, el 30 hacia adelante o el 20 muchos hacia adelante, en el caso de Dinamarca 29, Países Bajos 37, Francia 39, Reino Unido 41, Suecia 31. Yo quiero destacar aquí el caso de Países Bajos, una política universitaria adecuada y acertada, le sitúa muy bien en el mapa internacional. Luego, lo haré muy de pasada porque ya se ha hecho otro semillaje ranking y yo no quiero entrar aquí de talle ranking, pero también al ver la situación en los rankings haré un comentario al respecto. Pero fíjense, en estos dos países pequeños en tamaños pero grandes en inteligencia. Universitaria, el otro no entra. Bien, el, otra cuestión que puede decir, y qué otro factor puede influir en esos porcentajes de la anterior o la, ante, en la antepenúltima pantalla. La lengua, obviamente, los países de lengua inglesa están situados en primer lugar, pero, esto es Education at the Glance, que ofrece muchos sistemas, muchos programas en inglés, caso de Dinamarca, los Países Bajos, Suecia. Y luego, que otro clasificador, en el cual está España, que algunos programas los ofrecen, pero es importante destacar ese numerito tres que figura encima de Suiza, donde dice que son las instituciones las que deciden que la oferta se haga en inglés. Y ahí, las escuelas politécnicas federal de Suiza tienen una política muy clara al respecto. Bien, la tercera cuestión es el tema de alumnos Eralmos. Estamos satisfechos de que España es el que más estudiantes Eralmos recibe y el que más envía. está en torno a 40.000. Pero vamos a entrar en ver de qué características son los que envía y de qué características son los que recibe. En el ámbito de ciencias sociales y humanidades, son más los estudiantes que vienen que los que salen. El cociente entre los estudiantes y los que entran y los que salen, cociente, entrantes, partidos y salientes, se acerca a 1,7. En ciencias sociales, entrantes, partido por salientes, 1,2. El sentido contrario, sentido contrario, en qué campo salen más que entran, es decir, cociente, entrantes, partido por salientes, más bajo, es ingeniería, que es 0,6. En ciencia experimental, es 0,7. En salud, 0,89. Evidentemente, educación, no sale una cifra de dos, pero no lo he dicho en esa lista porque es la que tiene el porcentaje más bajo que los anteriores. Otra característica del sistema es el tema de las ayudas al estudio. Las ayudas que España dedica, ayudas al estudio, es una constante de nuestra historia de ayudas al estudio muy bajas. Supongo que muchos de los presentes estarán cansados de oír, y yo también, y de decir, yo también, que siempre estamos en un tercio de la media a la OCDE. Cuando era 0,24 la OCDE, no sé por qué en muchas estadísticas se mantuvo mucho tiempo, España estaba en 0,08. Hace cinco o seis años se hizo un esfuerzo para mejorar esta situación y en España la situación actual está en 0,11, pero la OCDE también ya está en 0,31, es decir, seguimos estando en un tercio. Los porcentajes de ayudas al estudio son bajos en el caso de España, son muy bajos, son insatisfactorios. Y podríamos decir, ¿tiene algo que ver eso con características del sistema? Bueno, pues hay países que tienen matrículas gratuitas, a coste cero, y que tienen una situación del sistema muy buena y se sitúan con el 0,69% de ayudas al estudio, como es el caso de Dinamarca. El caso del Reino Unido quizá habrá que separarlo por las características del Reino Unido de altas matrículas y el peso de la educación privada que ahí existe. Esta otra pantalla, complemento de la anterior, viene a representar un poquito, sobre todo, me interesa la columna de estudiantes con ayudas, como en estos países mencionados, están en cifras muy superiores. Los países nórdicos están todos en cifras de porcentajes de ayudas mayores. Bien, otra característica es los egresados. Aquí, en los egresados, en todos los países, el porcentaje de mujeres es mayor que el de hombres, en los 12 países analizados. El que menos, como es lógico por la tradición o por los datos anteriormente mencionados, es Alemania, pero aún en Alemania son más las mujeres que acaban sus estudios de primera fase de los estudios en la universidad, el 51%, y el que tiene el porcentaje mayor de mujeres es el 63%. En España pasa del 56%, que era la media de las mujeres estudiando en la universidad, al 58% de egresadas. ¿Y cuál es la distribución de los campos que terminan los estudios? Recordemos que el global en España era 34%, insisto, que es en la clasificación de cine, cine de Unesco, que era 34%, disminuye el 29%, en los que egresados para ciencias sociales, aumenta educación, sustancialmente disminuye un punto ingeniería y un punto ciencia experimental hasta el 23%, la suma de los dos, y aumenta ciencias de la salud en dos puntos del 13% hasta el 15%. Vamos a abordar el asunto de la investigación. Vamos a ver. La proporción de mujeres investigadoras siempre equivalente a tiempo completo. Es un valor medio, por lo tanto, aquí es solamente decir que el esfuerzo de incorporación de la mujer a los estudios universitarios aquí ha llegado a un valor de normalidad total, aunque se podría decir que si tenemos en cuenta los datos anteriores de las chicas que están en la universidad, tendría que ser un poquito más, pero estamos en valores absolutamente medios. El porcentaje de investigadores a tiempo completo en España es, no tengo una pantalla aquí al respecto, es también un valor medio que choca bastante con, no que sea valor medio, sino la diferencia grande que hay investigadores a tiempo completo, por ejemplo, en los Países Bajos, que se sitúa casi en el doble. Bien, segunda característica de la investigación que quería destacar es el gasto en IMA, también se ha recordado un poco antes. Y el gasto está en el 70% de la media de la UE de los 15 y está únicamente por encima de Grecia. 0,35% del PIB es lo que se dedica a la investigación en la, la investigación que se hace en la universidad. Ya ven ustedes ahí dónde estamos y cuáles son los países que están en primer lugar, Dinamarca, Suecia, Suiza, etc. ¿Y cuál es de ese porcentaje cuánto representa respecto al total del I más D, del gasto en I más D en el país? Pues, vamos a verlo directamente en el gráfico, está en el 27 y pico por ciento. Aquí hay que decir, si me permiten, permítame, que yo no quiero, si me permitís, colega, la universidad, no quiero aquí solucionar sobre cosas o vías. Este es el denominador. Es decir, que la cifra sea mejor, en el fondo engaña, porque la cifra es mejor, el cociente es más pequeño. Si fuese el 0,35 y la universidad fuese el 10%, tendríamos el 3% de I más dedicado a la universidad, debido a que es el 0,27, estamos en el 1,1, eso que se mencionaba anteriormente. Por lo tanto, ahí tenemos una cifra no de las más altas, sino de las más bajas. Bien, último dato sobre investigación, la producción científica. La producción científica de España ocupa el lugar 10 en el histórico recogido ahí de los años 96 a 2013, lo cual es en volumen, en documentos publicados, en documentos citables, lo cual está bien, es una cifra buena, es más potente que el esfuerzo que se hace en innovación en el sector económico, industrial y empresarial, por lo tanto, estamos por encima. Pero, es decir, de punto de vista cuantitativo es un valor bueno, pero como lo que queremos es, o lo que debemos querer, es mejorar, tendremos que entrar más en profundidad en este dato. Entonces, si cogemos las citas por artículo o, por hacerlo más riguroso, el índice H, como saben, bueno, ya lo saben, es el, la situación de España es peor que Países Bajos, que Suiza, siempre estos dos referentes, o que Suecia. Por lo tanto, retrocederemos puestos. Es decir, del punto de vista cuantitativo estamos aquí, del punto de vista cualitativo bajamos unas posiciones. Los recursos. El esfuerzo que se dedica a la educación superior en España está en gasto público y privado, está recogido ahí, estamos en el tercer país por abajo, Dinamarca destaca en primer lugar y en Reino Unido, Suecia, Países Bajos. También se suman el conjunto del esfuerzo en educación, España, el 5,5. El gasto privado en educación universitaria en España es el 23%, corresponde fundamentalmente al esfuerzo en las matrículas universitarias y está en valores parecidos a otros países. Claro que esto hay que combinarlo con el dato anterior. Y aquí aparece la singularidad del Reino Unido que mencionaba antes en cuanto a que las matrículas son elevadas. Bien, el gasto por estudiante es educación superior, está bien situado, cercano al británico o al austríaco, alejado de Suiza, es 1, el de Suiza dividido por 1,7, aunque es el de Portugal multiplicado por 1,4. Estamos en una situación baja, pero no crítica. Otro dato importante de los recursos son los gastos corrientes que se dedican a pago de la nómina, el capítulo 1. Los gastos corrientes representan en el conjunto de los países analizados de cada 10 euros se dedican 9 a gastos corrientes. En el caso español de cada 10, 8. Hay países como Dinamarca o Suecia donde llega a ser el 97 o 96% respectivamente. En el caso español, además, de esos 8 de cada 10 se dedica el 77% al capítulo 1. Y un dato bueno, positivo, en el caso español es el cociente estudiantes por profesores, que es de 12. Esta cifra es buena. Estamos en una situación mejor que la media de la OCDE o la media de la Unión Europea. y otro asunto importante, no quiero, ya estoy casi excediendo mi tiempo, cinco minutos me dice mi querido moderador, y no quiero excederlo más y quiero llegar a los cinco minutos más o menos a la parte de conclusiones. Pero esta es una cuestión interesante porque aquí se ve, es una foto de nuestra historia reciente, de nuestra historia de la Universidad Española con la entrada masiva de profesores hace unos años a raíz de la llegada de muchos estudiantes a la universidad, tras la LRU, la segunda mitad de los 80, la primera de los 90 y el gran parón que hemos tenido en estos años que con la triste idea esta de la tasa de reposición con las dificultades digamos económicas en el presupuesto como se traducían a que no se recuperaban las plazas de profesores que se jubilaban. Eso en que se traduce en que si esta gráfica se puede mirar en dos partes, por la parte de arriba o por la parte de abajo. Por la parte de arriba quiere decir que nuestro profesorado de edades más jóvenes es un porcentaje bajo. Otros países la crisis ha estado en todos sitios, también tiene esta cuestión. España es esa cuestión de los que tienen menor de 40 años o el 27%, hay un error de un 1%, al sumarse al 101%, pero bueno, es las décimas al redondear, el 27% o 26% los que tienen menor de 40 años y luego el 39% los que tienen más de 50. Entonces, ahí debe llevar a dos tipos de políticas, la de la incorporación de los que tienen que sustituir a los que llegan a la edad de jubilación y la formación de jóvenes que puedan entrar en condiciones satisfactorias o de ser aspirantes a buenos docentes e investigadores del futuro. Hacer atractivo el doctorado y formar bien a los futuros profesores. Bueno, los rankings, como decía, voy a hablar muy poco, solo decir que la posición de España en los rankings internacionales es consistente con todo lo que se ha dicho anteriormente. Aquí tienen ustedes como se va a repartir la monografía dentro de un rato, no me voy a entretener en leer cada país como está. Según colorines aparecen los países de arriba hacia abajo, este es Times, luego veremos Shanghái, el de mejor posición a perposición, del 1 al 20, el color es gris oscuro, 21 a 100, el rojo, etc. Ahí ven la posición de España, como está, tengan en cuenta también el tamaño de los países, es decir, el caso de Suiza en particular porque es el que está al lado de España. Pero, si nosotros hacemos en Times el estudio en las universidades, ya que España tiene un crecimiento de universidades grandes en los últimos años, las universidades jóvenes de menos de 50 años, la posición de España es mucho mejor. La posición de España entre las 100 primeras tenemos en las posiciones que se indican en la pantalla una serie de universidades también situadas. Tendrá que estar mejor, pero ya no es que no hay ninguna entre las 100, como decía algún personaje conocido de forma reiterada, sino que hay entre las 100 en este caso y hay 6 entre las 100. Luego, la presencia de universidades, si se hace por campos, acudiendo a Shanghái, eso es lo similar a Times aquí, pero atención que aquí, bueno, lo único que cambia son los colores, también del 1, 20, el azul, etcétera. El caso de España, ahí lo ven, y posición, solo hay una, entre el 100 y 101 y 200, pero si hacemos una distinción por campos, matemáticas, física, química, ciencia, la computación y economía, tiene ahí ustedes una serie de universidades que aparecen en posiciones muy buenas. No voy a decir incitar ninguna universidad en concreto porque hay algunos de las universidades que están incitadas, están aquí en primera fila y otros están más lejos y no voy a ser que solo me fijen los que están más cerca. Bueno, muy bien, y esto, en Simago, también de la producción científica. Bien, los cuatro últimos minutos que me daba el modelo. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la situación del sistema universitario español? ¿Es mejor sistema que otros? ¿Qué se puede concluir esta comparación? Bueno, evidentemente, la conclusión es que no hay una conclusión global. ¿Cuál es la situación? Pues depende, buena en unos temas y mala en otras. Está bien situado en unos asuntos, en otros regular y otros flojo. ¿Y qué hay que hacer? Pues mejorar. Pero vamos a entrar un poquito más en la profundidad de la análisis. Y para eso les propongo, me quedan tres pantallas, la primera de esas tres pantallas. Miren, estas son aquellas cosas crípticas que les indicaba que figuraban y que si tienen la bondad no voy a ir para no perder tiempo a buscar cada una porque están aquí recordados los indicadores estos que hay ahí. Hay once en el total de la pantalla que voy a poner. Los cuatro tienen que ver con estudios. He escogido cuatro magnitudes y ahora verán que no es las más bondadosas ni las peores sino escogidas por el que considero en mi juicio las más destacadas para hacer esa comparación en estudios para hacer esa comparación y que tenemos los datos. En estudios luego haré otros en investigación otros en I más D y otros en recursos. Entonces, en estudios uno de ellos es el número de estudiantes de nivel 5A dividido por seis otro estudiante de ciencia e ingeniería en la entrada de estudios dividido por seis no, perdón estudiante de ciencia e ingeniería en nivel 6 quería decir otro el cociente de estudiantes por profesor y otro la proporción de estudiantes internacionales. En PDI he escogido dos uno que tenga que ver con la edad del profesorado y otro la proporción de mujeres investigadoras en educación superior para contemplar dos características distintas que puede equilibrar el planteamiento. En recursos la proporción del PIB dedicado a ayudas al estudio es decir, ayuda al estudio gastos en educación superior y porcentaje del PIB dedicado a I más D en educación superior. Por tanto, educación ayuda a los estudiantes investigación tres parámetros pueden considerar equilibrados al respecto y finalmente en I más D dos la producción científica lo que decía cuantitativa y la cualitativa la producción científica documentos publicados y el índice H. Bueno, pues esto lo he reflejado en una en la siguiente pantalla con muchos colorines. Son las banderas de los países. No se asusten que van a salir muchas más. Esta es la de los estudios clasificados de mejor a peor su situación. Por ejemplo, si la ratio número de estudiantes por profesor pues cuanto menor más arriba. En cambio, hay otras cosas que si es el cuanto se paga por estudiante o estudiantes internacionales cuanto más arriba mayor. Es decir, no es que arriba sean las cifras mayores o mejor situados o peor situados. Ahí tienen los países. Ahora volveré a la comparación global. A continuación, el PDI. Los dos indicadores que he mencionado. A continuación, los recursos, es decir, rojo, azul, verde y finalmente gris y verde y completados por los lados con los dos ranques. Este es los colorines. Bueno, les pido bondad en el sentido de que son muchas colorines y a lo mejor de lejos no se ven, pero no he encontrado otra forma a hacerlo salvo hacerlo por separado. Pero es que lo que quiero hacer a continuación no se puede hacer por separado. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la situación de España? He unido donde está la banderita española con trazos en cada uno de esos cuatro sitios. En estudios, en PDI, en recursos, en I más D. ya digo que no pretendo, faltaría más, hacer ninguna trampa. Es decir, he escogido los que me convengan para mis argumentos. Incluso si ven en estudios hay unos que están por arriba, otros por abajo. Pero tampoco lo he hecho por equilibrar, sino para que me parece desde mi corta visión que es un planteamiento adecuado. Entonces, ¿cuál sería el análisis inicial? Yo sacaría dos conclusiones de aquí. Una, cojan recursos. Incluso si de recursos, bueno, fíjense en las tres, pero si quieren ver gasto en instituciones y en I más D serían las dos, la segunda y la tercera. Pero si comparan estos recursos con las de investigación, es decir, las que están en I más D, a su derecha, ven que están por encima investigación de recursos. Es decir, que se aprovecha bien. Es mi licencia decirlo así. El esfuerzo se aprovecha bien. Y cojan en el otro ámbito, en estudios con respecto a recursos. También convenirán conmigo que se aprovecha bien en estos cuatro. Ya digo que habría que coger otros y hacerlo mucho más sistemático. Eso lo quería un final de fiesta con algunos datos. Pero yo la conclusión que haría es que el sistema universitario español aprovecha bien sus recursos. Lo digo porque estamos acostumbrados a oír lo contrario. Y entonces, por eso, decía al principio que había que contraponer a opiniones argumentos basados en datos e indicadores. Estos son datos e indicadores, no todos, pero tampoco me cabían más. Esto es gracias a que Jorge Martínez me hizo un trabajo fantástico colocando todo esto. Yo pensaba con letras y hubiese visto peor y dijo, no, banderita. Pues ya está. Entonces, se aprovecha bien, se aprovecha bien. Y se me ocurre el segundo comentario. ¿Qué pasaría si el esfuerzo del Estado fuese mayor en el gasto dedicado a los que y cuatro, y seis, y ocho? Pues cabe pensar que la posición subiría, obviamente, y nos situaríamos en una posición mejor y con resultados en los extremos de mejorar también en los rankings. ¿Eh? Bien. Bueno, cojamos otro país, solo voy a hacer uno, porque si no sería imposible ver. Pues ya que no están nuestros colegas franceses aquí hoy, pero vamos dentro de poco a verlos y vamos a intentar, ¿verdad, Stefano, que se incorporen al tema, pues vamos a coger eso mismo voy a unir con Francia. Esa es la situación de Francia. Entonces, empecemos por recursos. Estaremos de acuerdo que mayores recursos en cuanto a la clasificación. Posición, ¿en qué se traduce? En mejor y más de y en qué se traduce una posición ligeramente mejor en estudios, si vale decirlo así. Por lo tanto, existe una relación causa-efecto recursos a mejora del sistema. Yo creo que la lección en clave de política universitaria está clara. Bueno, y termino simplemente con esta pantalla que es de todo lo anterior. Se sacan una serie de datos para el diagnóstico y puntos fuertes, puntos débiles. Ahí están marcados en rojo los débiles, las debilidades y puntos fortaleza, los puntos fuertes en verde. Quiero decirlas para terminar. Tenemos como fuerte el acceso, pasando revista a nuestro tiempo, reciente, el acceso a la educación superior, la movilidad en Erasmus, la producción científica en la parte cuantitativa, pero con la comparación que he hecho de recursos saldría claro cómo estaría también la cualitativa. La ratio estudiantes-profesor y el profesorado, que yo creo que ha dado una buena respuesta a las demandas a veces aceleradas de la sociedad en este tiempo. Y como puntos débiles, si me permiten empezar por abajo, el tema de los recursos, gastos en educación, gastos en I+.D, ayudas al estudio, la internacionalización, el peso del doctorado y también la demanda de ciencias e ingeniería, aunque esta es una debilidad común a otros sistemas. Muchas gracias. Bueno, primero, permítame que felicite a mi buen amigo Paco Michavila. Me ha parecido una exposición muy didáctica y, sobre todo, muy interesante y yo creo que, además, también muy mesurada. Sé que vamos excedidos en el tiempo, pero no me resisto y creo que compartirán todos ustedes conmigo al que hurtemos cinco minutos más a la pausa café para que, si alguien lo desea, quiera hacer alguna pregunta o observación a esta intervención del profesor Michavila. Entonces, ¿Alguien? ¿Puedo ser un consultor? ¿Es aquí? Sí. Buenos días. El secretario de la Comunicación de los Estados Unidos y los mexicanos quisiera decir que las conclusiones llamó mucho la atención por el tema de la internacionalización que el presidente nos llamaba la atención y demanda por cursos en el área de ciencias y de ingeniería, por ejemplo, para poner dos ejemplos, dos indicadores y es realmente impresionante que los países iberoamericanos no tengan mayor presencia en España. O sea, aquí hablamos de la misma lengua, siquiera tenemos necesidad de un curso en inglés y sin embargo la presencia es muy pequeña a pesar de esfuerzos que se han hecho, ¿no? puntualmente entre algunos países como el caso de Brasil, por ejemplo, con ciencias sin fronteras. Pero yo creo que con las iniciativas que tenemos ahora en hoy sobre todo en programas de movilidad pero que abren el espacio para programas a través de los cuales podamos tener estudiantes de grado de maestría no tanto pero sobre todo de doctorado hay un potencial enorme aparte porque sobran cupos en España con la disminución del crecimiento demográfico del país pues sobran muchas universidades y tal vez por eso no sé me arriesgaría decirlo hay una relación tan pequeña profesor-estudiante también tal vez no sé pero lo que quiero decir es que hay un potencial muy grande que lo hemos ya conversado con algunos rectores con algunas universidades con la CRUE lo hemos discutido también con el presidente el rector Manuel López que está aquí en algún lado no lo veo aquí está sí ahí estuvimos visitándolo en Zaragoza incluso pero tenemos relación con varias otras universidades y repito aquí hay un potencial muy grande y nosotros ahí estamos a la orden ¿alguien más ahí? la última ya porque no si no no vamos a tener pausa de café gracias gracias en embargo Universidad de Santiago de Compostela y Red Emprendia bueno agradecimiento por la iniciativa realmente impulsar este tipo de cosas es tremendamente útil y enhorabuena por el resultado y tengo una duda hecho en falta que no haya datos de transferencia de I más D supongo que es porque no hay y por tanto la dificultad de conseguirlos y compararlos pero me gustaría saber al respecto este trabajo que he presentado es la primera parte de un proceso es decir si a final de año se hiciese supongo que no todo el mundo se habrá cansado de oírnos otro seminario parecido ahí sí que lo íbamos a incorporar porque se plantea hoy mismo por la tarde en el caso de España Italia me consta que en tema de transferencia ha habido problemas en la forma de recoger los datos para que fuesen comparables porque no aparecían agrupados por sistema y aparecían duplicados y por ejemplo creo Richard Meri hablará de la parte española y lo dirá mejor y no voy a entrar en detalle para que no tenga que ponerse las manos en la cabeza de Richard pero por ejemplo el tema de patentes había una dificultad en este sentido grande y pues hemos pensado que como partíamos aquí de los datos en publicaciones internacionales que queríamos esto trasladarlo a la parte posterior del estudio a la segunda etapa pues muchas gracias si queréis pasamos a la pausa café todavía tenemos 15 minutos al menos muchas gracias muchas gracias aplausos